Duélale a quien duela Voy a decir de los apretones que le están metiendo a Nicolás Maduro Vamos a revisar esta situación Tal cual lo reseña el portal tal cual La situación electoral en el Brasil Un clima de crispación e incertidumbre se apodera de Brasil antes de las elecciones El Tribunal Superior Electoral de Brasil no da abasto Exigiendo la retirada de publicaciones de fake news Prohibiendo a Lula da Silva y al mandatario Jair Bolsonaro Hablar de asuntos sin veracidad Y analizando las denuncias cruzadas de los responsables de las campañas Las encuestas favorecen a Lula da Silva Pero no ofrecen un resultado decisivo Como les dije la cosa está apretadita, apretadita En Brasil la elección presidencial Está particularmente polarizada y marcada por una serie de fake news Y de denuncias cruzadas Lula da Silva aparece como favorito en las encuestas Pero está seguido de cerca, muy de cerca Por el actual presidente Jair Bolsonaro Ahora, vámonos a lo de Colombia Amigas y amigos Se presentó en Cúcuta Petro llegó, se plantó y dijo Semana.com Es la primera versión que queremos compartir con ustedes Sobre este asunto Venga, semana Ah no, sí Sí, sí, semana Aquí está, semana Dice Sí, tocó hablar con Nicolás Maduro Presidente Petro molesto por paso de mercancía Por trochas ilegales en frontera con Venezuela Sí, tocó hablar con Nicolás Maduro Es una noticia Porque anticipa la tan ansiada reunión por Nicolás Maduro Al menos, ¿no? Y cómo le ha dado largas Gustavo Petro Ahora la va a justificar con el tema de Se cierran las trochas Se cierra el contrabando Se cierran vías de narcotráfico Se cierran vías de... En fin Voy, leo El jefe de Estado ordenó a las autoridades colombianas Cerrar las trochas ilegales de manera inmediata Por donde, según Petro Se estaría fugando el comercio binacional en la frontera con Venezuela Visiblemente molesto El presidente de la República, Gustavo Petro Desde Cúcuta, en el departamento del norte de Santander Anunció que entablará una comunicación Con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro Para que tome medidas desde el lado del vecino país Para ponerle freno de una vez por todas Al fenómeno de trochas ilegales Ay, Dios mío Topaste con las trochas Topaste con los negocios Topaste con los tipos Que están justamente Embadurnados hasta aquí Con el dominio y los negociados en las trochas Justamente vamos ahora al diario tal cual Porque aquí nos dan otra cosa por la cual le van a apretar Tal cual Petro pide a Maduro regresar al sistema interamericano de los derechos humanos Y ordena cerrar trochas El presidente de Colombia, Gustavo Petro Presentó las conclusiones de los diálogos regionales vinculantes Desde Cúcuta, en el norte de Santander Durante su intervención El mandatario invitó a Nicolás Maduro Para que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos Y ordenó a sus ministros cerrar trochas fronterizas Corrimos el costo político Y la economía sigue pasando por la trocha Parece que hubo apenas algo más de 2 millones de dólares Para este intercambio desde que hace un mes se abrió la frontera entre Colombia y Venezuela ¿Y qué es eso? Pues nada, una cosquillita en el dedo pequeño de un enanito enanito Para lo que realmente debe ocurrir El negocio gordo está en las trochas Y miren que como hay una devaluación ahora en Colombia Pues resulta que de nuevo el contrabando de gasolina El trocheo de gasolina Sigue siendo el gran negocio para civiles y militares asociados A quienes proveen la gasolina Ya saben, ¿no? Ya saben Entre otros rubros Entre otros rubros Voy justamente Aquí está Papapapá De Instagram A permitirles escuchar de nuestra cuenta de EBTV Al presidente Gustavo Petro Adelante O sea, abrimos el puente Nos dimos la pena Corrimos el costo político Y la economía sigue pasando por la trocha Porque allí uniformados Funcionarios De allá y de acá Están cobrando La comisión Y así vamos a construir la paz Así vamos a construir la prosperidad Señor ministro del comercio Esas trochas se cierran porque se cierran Aquí vamos es a otro camino No que a unos vivos de aquí y de allá Se le llenen los bolsillos y se enriquezcan Aquí vamos es al camino a que el pueblo trabajador Pueda tener un buen ingreso a partir De que crezcan las industrias De aquí y de allá Medio millones de dólares Venga, venga, venga Véngase conmigo Yo quiero verlo Lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver Pregúntele, presidente Petro A quien era gobernadora del estado Táchira Que lástima que se asoció con los alacranes Me refiero a Lady Gómez Lo que le ocurrió cuando se le pasó por la boquita Y lo soltó Decir lo que parece ser un secreto a voces en la frontera Sobre quienes son los generalotes, los jefesotes, los pranes Los dueños de los grandes negocios en las trochas Ahí se le ocurrió un hombre A mí no me consta A ella como que le constó Pero le costó terminar justamente en Colombia Donde creo yo que tuvo que ir a ampararse Cuando mencionó a un tal Freddy Bernal Sí, el mismo al que usted le dio un abrazo En el puente Simón Bolívar El actual gobernador del estado Táchira No sé por qué lo mencionó Lady Gómez Pero ponga la lupa Ponga la lupa en todo eso Bueno En Dígalo Aquí Estuvo José Pernalete Hablando con nuestro querido amigo El general Antonio Rivero A propósito de este tema Y esto se lo dijo el general Rivero A todos ustedes a través de Dígalo Aquí en EBTV Venga Que se acaba de dar cuenta Gustavo Petro De que la presencia de estas trochas Van a perjudicar como lo han hecho Esta intención de estabilizar La actividad económica binacional Y ha dicho que estas trochas Son operadas por mafias Ha descubierto el agua tibia Realmente eso es así No es desde ahorita Es desde hace muchísimos años, décadas Desde que está la guerrilla Propiamente en la frontera Y actuando en Venezuela Porque las trochas realmente De manera inicial Quienes las habilita es la guerrilla Como vías de escape hacia Venezuela Y como vías de ataque Como vías de secuestro Como vías de abigueato Que realizaba la guerrilla inicialmente Dentro de Venezuela Y posteriormente por supuesto Estas trochas se convirtieron Te lo digo con Propiedad Con propiedad porque estuve Más de dos años trabajando En lo que es sur del lago Lo que es toda la frontera Con el norte de Santander Y también estuve en el Apure Trabajando en la zona Profesionalmente de la Arauca Y te puedo señalar Cuántas trochas pues Realmente Y qué significaban las trochas Para ese momento Para los años 94, 95, 96, 97 Que estuve en esos lugares Era tráfico de contrabando Para ese momento Era contrabando Era secuestro Era vacuna También era comercio Por supuesto Porque muchos colombianos Pasaban hacia Venezuela A comprar cosas Y muchos venezolanos Iban hacia Colombia A pasar cosas La imposibilidad De vías de comunicación En Colombia Por supuesto También favorecía esto Hay varios factores Fundamentalmente Como te dije inicialmente La guerrilla Después el narcotráfico Cuando se incrementa ya Y asume El control del narcotráfico Propiamente La guerrilla colombiana ELN Los paramilitares Y la FARC A partir de ese momento Por supuesto Las trochas son caminos Bueno ahí estaba Parte de lo que le decía El general Antonio Rivero A nuestro querido compañero Antonio Pernalete Este jueves En su programa Dígalo aquí Miren Señoras y señores Lo quiero ver Cómo es que Le va A convencer Gustavo Petro A Nicolás Maduro Que se levante De la cama Y abandone A su amante Una manera De figurar Lo que ha hecho El régimen dictatorial Venezolano Con las narco Guerrillas Primeros de la FARC Luego del ejército De liberación nacional Antonio García ¿Le suena ese nombre? Si el hombre Que se sentó A la punta De una mesa En la antigua Residencia presidencial De Venezuela En la casona Como jefe máximo Del ejército De liberación nacional Que está tan campante En Venezuela Protegido Y asistido Mientras por ejemplo Ayer cumplió Dos años Ronald Carreño Preso Y mientras por ejemplo Javier Tarazona Sigue preso Después que dijo Que por favor Se investigaran Las reuniones Por ejemplo Entre ese mismo García Y El capitán De navío Ramón Rodríguez Chacín Que desde los tiempos De Chávez Siempre ha estado Con esa cosa De ser Quien viste la cama Quien pone la sábana Quien tira pétalos De rosas Para que se acuesten Las amantes Y perdón Porque yo no sé Por qué se me vino Esa figura hoy Pero así es Es así Es así Anda Petro Convéncelo Vamos a la pausa Amigas y amigos Y ya venimos Con más de esta historia Que tiene mucha tela Que cortar hoy Ya venimos Duélale A quien le duele